No me arrepiento de lo que diseñé Sé que no está bien, pero no me siento mal Estoy consciente de lo que yo bloque Y ahora qué, no sé qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer No me hace fácil esta situación en la que estoy Ya me asustan y me pueden suceder Y ahora qué ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer Estando contigo no me importa nada más Desde que ahora ya no dejo de pensar Que hay algunas que me empiezan a caer Y ahora qué Yo sé qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer? No me hace fácil esta situación en la que estoy No me ha gustado y me va a suceder Y ahora qué No me hace fácil esta situación en la que estoy Salga mal No, mis amigos ya los puedo preguntar Quiero que se hagan para no hacerlo mal Pero salga, lo vas a enseñar Y ahora qué nada pasa y mal